Sala de interrogatorios, alias Recámara, 1.50 pm. Dime en dónde estabas la noche, en qué horario Pod fue atacado. ¡Y no me mires con esos ojos de cachorro! Ah, Burbuja, ¿qué estás haciendo? Estoy a la mitad de estar por encima de llegar al fondo de este misterio. Ah, ¿sí, Burbuja? Y dinos, ¿qué descubriste exactamente? ¡Encontré el arma usada en el crimen! ¡Peyota! ¿Por qué no te deshiciste de eso? ¿Por qué me desharía de una pala perfecta? ¡Descuiden! Llevaré a esos criminales ante la justicia. Al estilo de Burbuja. ¡Atención! ¡Se reporta un crimen en la calle principal! ¡Burbuja! ¡Bulpi! Tenemos un 18. Con la participación del profesor en... ¡Justicia Callejera! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Chá, chá, chá! ¡Burbuja, chá, chá, chá! Ahora, a la escena del crimen. ¡A rodar, Pulpi! ¡Wiu, wiu, wiu! Esto no está bien. Cuando se le mete una idea en la cabeza, es difícil sacársela. Sí, pensarías que sería fácil con todo ese espacio. Hmm... ¡Tengo una idea! Escena del fin, en alias Jardín, 215 PM. Hmm... ¡Justo como lo sospeché! ¡Arena! ¡Ah, burbuja! ¡Encontré unos adheribles! Tal vez sean una pista. ¡Psh! No es hora de bromear, Bombón. El comisionado quiere que resuelva ya este caso. Te mencioné que estas son de las... ¡Rascahuele! ¡Ah! ¡Bulpi! Ahora sí estamos sobre la pista. ¡Psh! ¡Y la pista huele a frisas! Siempre funciona. Al fin, a salvo. ¡Niñas! ¡Niñas! ¡A laboratorio! Se trata de Horario Bot. Mientras intentaba reparar a Horario Bot, me pregunté... ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Qué clase de vil? Atroz, horrible, despreciable, asqueroso, nefasto... ¡Y enfermo monstruo pudo haberlo hecho! Y parece que la respuesta estaba justo frente a mí. Ah, ¿sí? Sí. Solo necesito reparar la memoria de Horario Bot y él mismo me lo dirá. El programa de reparación se está ejecutando ahora. Para mañana temprano ya sabremos quién es el culpable. Despejado. ¿Eso era necesario? Es una cosa llamada estilo. Si usamos esto, podemos cambiar el cerebro de Horario Bot. ¿Y hacerlo menos molesto? Hasta la ciencia tiene límites, pero podemos hallar sus recuerdos y borrarlos. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacerlo, cerebrito? Hmm. ¡Ya sé! Traeré el libro de programación de burbuja y haré que venga aquí. Mientras, disfrázate como policía y... ¿Qué estás haciendo? Improvisando. Créeme, esto sí que va a funcionar. Peligro, peligro, peligro. Modo de destrucción activado. Modo de destrucción activado. Modo de destrucción activado. Modo de destrucción activado. ¡Es muy complicado! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver!